buenos días mis niños ya estamos en la tercera clase que corresponde al curso de razonamiento verbal que pertenece al área de comunicación vamos a ver por acá voy a ir llamando ya estas lecturas las vamos a encontrar la página 50 y 51 vamos a hablar sobre los textos narrativos ya vamos a comenzar a leer lo importante que es la lectura voy a llamar para que me ayuden a leer por favor son dos textos son dos textos son pequeños para poderlos trabajar ok por favor apaga tu audio baja tu manito que yo voy a ir llamando yo voy a ir llamando por favor a los que no participan mucho esos niños son los que yo tengo que ir llamando para que practiquen su lectura verón por favor me ayudas a leer ok ley que regulará el uso de plásticos en el perú la industria de plásticos sorbetes y tecnopor tiene un plazo de 12 y 36 meses para reconvertir su fabricación los comercios tienen plazo de 3 años para reemplazar la entrega de bolsas de un solo uso el pleno del congreso de la república aprobó este miércoles con 96 votos a favor pero en contra dos abstenciones el texto instructorio de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables muy bien verón gracias gracias por ayudarnos a leer no voy a hacer preguntas acerca de esta lectura hay niños que recién se han conectado ya hemos empezado hace bastante rato 9 y 50 empieza la clase yo ya te coloqué tardanza los que han entrado después ya a ver blanca de qué están tratando no este pequeño texto que acaba de leerlo nuestro amigo verón o que de la industria de los plásticos sorbetes y tecnopor miren lo que dice aquí Jimena está preguntando qué página es es porque ya hemos ya ya hemos dicho qué página es pero si entran un poco más tarde ya se pierden de saber eso páginas 50 y 51 dice la industria de plástico sorbetes y tecnopor tiene un plazo de 12 cuántos meses tiene un año 12 o sea tiene tiene el plazo de 1 a 3 años porque si me dicen 36 meses están hablándome de 3 años de 1 a 3 años para reconvertir su fabricación los comercios tienen plazo de 3 años para reemplazar la entrega de bolsas de un solo uso el pleno del congreso de la república aprobó este miércoles con 96 votos a favor cero en contra y dos abstenciones el texto sustitutorio de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables en el Perú ok entonces una sola de un solo uso eso qué significa que solamente se van a utilizar un tipo de bolsa nada más los sorbetes ya están prohibidos en utilizar no los sorbetes identifica y marca con más para la respuesta correcta voy a de qué se habla en el texto que me dices tú tomás de cómo usar los plásticos más de una vez de la ley la ley que regula el uso del plástico o de la industria de los plásticos sorbetes y tecnólogos cuál será la respuesta correcta tomás letra a b o c estamos en la página 50 a ver tomás si mis tomás como que si mis estoy preguntando es que has entrado tarde tomás y no has entrado la primera hora ya tienes tu falta de la primera hora por favor tienen que entrar a la hora se están atrasando se están relajando por favor san darío letra a b o c de que se habla en el texto leído de la ley que regula el uso de plástico muy bien no no se va a poder usar una sola vez se van a poder usar las bolsas porque crees que en algunos centros en la gente estar escribiendo en el chat por favor ese tipo de preguntas que página es si alguien le responde yo el chat no es para eso el chat solamente es para pedir permiso para ir al bar si se atrasaron qué página es eso es porque no entran a su hora se está dando cinco minutos de tolerancia entonces por eso en algunos casos no se está cobrando por las bolsas mariana está hablando la tícher por favor después que la tícher habla tú puedes intervenir no puedes interrumpir de esa forma no por eso están cobrando no en la mayoría de lugares por bolsas para que para que las personas no usen bolsa no usen pues su bolsita de tela no y tratando de conservar el medio ambiente no usar los plásticos pero asimismo yo veo que muchas personas piden bolsa para cada cosita quieren una bolsa no tú tienes que llevar tus propias bolsas de tela esa es la manera de cuidar el medio ambiente dime mariana dice 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 y dice dice de que se habla del texto leído es la letra C no es la letra B es de la ley lo que se quiere hablar es de la ley por eso estamos hablando acá inclusive habla del congreso no de regular el plástico eso de eso está tratando el texto cuando hablamos de sorbetes y tecnopor también están incluidos allí lo que son plásticos eso está hablando el texto de la ley no está hablando de cómo usar los plásticos no lo que queremos es convertir no reconvertir este uso eso es de la ley por eso hablan del congreso el pleno del congreso aprobó este miércoles con 96 votos hablan de la ley que reviene qué deben hacer las industrias de plásticos sorbetes y tecnopor deben cerrar sus fábricas deben dejar de producir artículos de plástico o deben reconvertir su fabricación tú qué dices a Shanti letra A B o C habla fuerte a Shanti y segura estás preguntándome la B deben dejar de producir artículos de plástico no a Shanti esa no es la respuesta primero tienen que pensar bien antes de lanzar su respuesta Benedetta cuál será la respuesta Benedetta no es la letra B deben reconvertir su fabricación claro deben reconvertir como dice aquí no dice aquí los comerciantes no tienen un plazo de 12 y 36 meses para reconvertir su fabricación para reconvertir su fabricación entonces en la letra C deben reconvertir su fabricación deben cerrar sus fábricas no esa no es la solución reflexiona y responde porque es necesaria una ley que regule el uso de envases y recipientes de plástico ¿por qué? ¿por qué será importante? Tomás deja de estar hablando estás trabajando ¿no? conversa y conversa Tomás yo estoy observando allí es hora de trabajar no es hora de conversar mi audio está apagado sí tu audio está apagado pero no significa que yo no vea lo que te estás haciendo no te veo escribiendo te veo conversando es que yo ya escribí ok concéntrate acá me vas a mostrar lo que haces tú en tu libro Tomás ok reflexiona y responde ¿por qué es necesaria una ley que regule el uso de envases y recipientes de plástico? el plástico ¿qué hace el plástico? ¿quién me dice? prende su agua la recicla no, pero ¿qué hace? ¿es beneficioso o dañino para el medio ambiente? beneficioso beneficioso el plástico para el medio ambiente ¿qué? no el plástico no es beneficioso para el medio ambiente el plástico contamina el medio ambiente no es beneficioso esa es una idea errada errada con E mayúscula el plástico el plástico contamina el medio ambiente no es beneficioso ahí respondemos ya ya sabes el plástico no es beneficioso porque el plástico es uno de los residuos sólidos que contamina el ambiente ya te demora muchos años en degradarse ¿cuánto se demora una botella plástica en degradarse? digamos ¿qué ? disculpe por favor puedo ir al baño vaya yo Una botella plástica, no, de Tetra Pak. Estas botellitas Tetra Pak, ¿quién será Galaxy A30? Tienen que entrar con su nombre, ya hemos hablado. No estén entrando con Galaxy, con otros nombres. Carlos, es Carlos. Galaxy A30 es Carlos. ¿Cómo sabes tú, Darío? No sabes, no sabes si es Carlos. Esas cajitas de Tetra Pak, no esas cajitas que vienen en la leche, se demoran 30 años en descomponerse. Imagínense, 30 años, por eso que contamina tanto el ambiente. Y las botellas de plástico tardan 100 a 1000 años en descomponerse. Imagínense, de 100 a 1000 años en descomponerse las botellas de plástico. Entonces, imagínense cómo contamina. Vamos a poner un poquito más grande esto. 16. Ya está más grande para que lo puedan ver, ¿ok? Bueno, sí, vamos a ver. Gracias. 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 Dice, escribe el sinónimo de las palabras destacadas. Tienen poco tiempo para reconvertir su producción. ¿Qué será allí? Gracias. Ya tienen poco tiempo para... ¿Quiénes tienen poco tiempo para reconvertir su producción? En vez de producción, ¿qué puede ser? ¿Reproducción? ¿Reproducción? No, producción. Cuando uno produce, fabrica. Fabricación. La palabra resaltada allí es producción. Entonces, un sinónimo de producción es fabricación. Ya, fabricación. Reemplazarán las bolsas de un solo uso. Sinónimo de reemplazarán. Cambiarán. 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 Sustituirán. 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 Ahí está. Sustituirán. Aprobaron la ley que regula el uso del plástico. Aprobar, ¿qué significa? Un sinónimo. Admitirán. 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 ¿Qué dice la segunda? 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 ¿Mantener, descuidar o guardar? Mantener. Mantener, muy bien, conservar es mantener. Cuando dices, conserva tus cuadernos en buen estado, conserva tu ropa en buen estado. No la dejes por allí toda chancada como una bola y la metas a tu clóset, sale disparada tu ropa en tu clóset. No. O cuando la lanzas a la ropa en la basura como una bola, como si fuera a básquet. No. Hay que conservar, mantener. Mantener, mantener. Es el sinónimo de la palabra conserva. ¿Qué dice la segunda? ¿Qué dice la segunda? ¿Qué dice la segunda? ¿No? El profesor rana, profesor sapo. A ver, voy a llamar quien no participa mucho. A ver, quien está ahí por el calladito. A ese lo voy a llamar. A ver, Alice. Alice va a ser pues la profesora. Ahí estamos enseñando. ¿Quién va a ser el pez? El pez va a ser, a ver. Gabriel. Gabriel va a ser el pez. Gabriel, atento. Atento, atento. Ahí cuando sale el pececito, ahí tiene dos. Es una historieta, ¿no? Tiene unos. ¿En cuántas? ¿En cuántas viñetas está dividida esta historieta? Polete. En tres. En tres viñetas. Muy bien, eso les ha quedado claro. Muy bien, en tres viñetas. A ver, por favor. Ya, Alice, comienza por favor allí a leer. Hoy vemos cómo los bosques y los minerales pueden amortiguar las grandes lluvias y inundaciones. Además, pulifican el aire y pues pueden ayudar contra el calentamiento global. Aportan agua dulce para la vida y mucho más. Continúa, Alice. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo. ¡Fuerte, Gabriel! Yo. Ya, ¿qué más le dice? Podemos declarar la octava maravilla del niño. Muy bien, Gabriel, gracias, ¿no? Miren, pues, allí la señora rana, ¿no? O el señor, el señor, ¿qué será? El señor sapo, el señor rana. No sabemos si es hombre o mujer, ¿no? Hoy veremos cómo los bosques de los humedales pueden amortiguar las grandes lluvias e inundaciones. Están todos los animales atentos. Además, purifican el aire y pueden ayudar contra el calentamiento global. Aportan agua dulce para la vida y muchos más. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo. ¿Podemos declarar la octava maravilla del mundo? Dice el pececito, ¿no? A ver, identifica la información relevante y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo favorecen los bosques de los humedales al planeta? Ahí dice, ¿ah? Pueden amortiguar. ¿Qué más? Las grandes lluvias. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Hay inundaciones. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Purifican qué cosa? Lluvias. ¿Purifican las lluvias? ¿Purifican el aire? ¿Purifican el aire? ¿Y pueden ayudar contra el calentamiento? Muy bien. Aportan también agua, dulce también. Ok. Vamos ahí. Anda al baño, anda al baño. No estés aguantando. Anda al baño. Amortigua. ¿Dónde está? Acá. Inundaciones. Coma. Purifican el aire. Coma. Ayudan a controlar el calentamiento global. Aportan agua, dulce. Coma. Coma. Entre otro. Coma. Ya está. ¿Consideras que es importante cuidar los bosques de los humedales? ¿Por qué? Sí, ¿no? Siempre es importante cuidar el medio ambiente. Eso ya ni hay que pensarlo. Eso no hay ni que pensarlo. Sí, eso es sí, de todas maneras. Sí, porque nos proporciona una mejor calidad de vida. Al producir aire puro. Sí, eso es sí, de todas maneras. Y en fiera subraya la respuesta correcta. ¿Por qué el pez propone o sugiere declarar a los bosques de los humedales como la octava maravilla del mundo? ¿Porque son adecuados para hacer turismo? ¿Porque es el hábitat de muchas especies? ¿O porque son fundamentales para mantener una calidad de vida? ¿Tú qué dices, Darío? ¿A, B o C? ¿Porque son fundamentales, Ed, seré mi Darío campeón. Dice, subraya porque son fundamentales para mantener una calidad. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasó a la papatichueca? Te voy a decirte un secreto que no te lo hace sorprender. A ver, dime campeón. Mañana es mi santo. Mañana es tu happy birthday, tu you, Darío. ¿Cuántos añitos cumples? Nueve. Nueve añitos, mi Darío. Qué lindo. Mañana, de todas maneras, te cantamos tu happy birthday, tu you. Dime, Alice. Está levantando la manita. Prende tu audio, Alice. Sí. Dime, Alice. Allá. Dime, que había hecho más dibujos. Ah, sí. El otro día estaba viendo, estaba recordando, porque a Doménica también le encanta dibujar. Y yo le comento a mi esposo que le digo, hay un ediente de mi salón que se llama Alice, que está dibujando cada día más bonito porque está tomando clases de... Alice, ¿y cómo tomas estas clases de dibujo? ¿Por Zoom? ¿Tienes un profesor o ves tutoriales? ¿Cómo haces? Ah, por Zoom. Por Zoom con un profesor. ¿Es un profesor o una profesora? Es un profesor. Es un profesor. Qué lindo. Te felicito. A ver, Alice, muéstrame lo que has hecho para ir avanzando también. Nuestro trabajo, que no se queda pendiente. Qué lindo. Gracias, la busco. Ya. Sí, ya, mi amor. Búscalo con calma. Vamos completando esto. Si no me lo muestras a la siguiente clase. Investigue y escribe qué humedales tiene nuestro país. A ver. Vamos a poner acá. ¿Cuáles son los humedales? Para que quede todo completito y no quede nada de tarea. ¿Ok? Ya quedó en comunicación. Uy. Ya está. Uno de los humedales se llama Humedales Puerto Viejo. Laguna, el paraíso. Laguna, el paraíso. Humedales de ventanilla. También hay humedales en ventanilla. Humedales de ventanilla. Vamos a terminar. Vamos a terminar. La letra C. Algú será de medio mundo. Gracias a mí. De nada, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Reserva Nacional de Paranjas. ¿Cuánto han ido también a Paranjas? La Reserva Nacional de Paranjas. La Reserva Nacional de Paranjas. También es un humedal, ¿ah? Humedales Puerto Viejo. Laguna, el paraíso. Humedales de ventanilla. Pantanos de Villa. La regúfera de medio mundo. Reserva Nacional de Paranjas. Ahí está. Ahora sí, muéstrame a Luis. Alguien también se ha de trabajar, ¿no? Y te atrases, ¿ah? Después me muestras a Luis. Termina de trabajar. A la siguiente clase. Y acá no te olvides. Te toca con mi Sirina. Te toca con mi Sirina. Por favor, te toca con mi Sirina. No quieres conectarte conmigo. Miss Natalie, soy Tomás. Dime, Tomás. Además de eso, este, yo como, yo estoy trabajando en mi clase y mi mamá, este, se ha ido a sacar copias. Y yo estoy con mi tablet, este, con usted, este, estoy en mi tablet. No sé, este, qué código o contraseña es de la misma inglés. Y no sé cómo, no sé cómo ponerlo en mi tablet porque no sé cómo es la contraseña. Yo tampoco tengo la contraseña y mi Sirina, ya tu mamá regresará para que te pueda conectar campeón. Cada profesora, cada profesora tiene su contraseña. Eso ya tienen que ver como, su mamá seguro va a llegar antes que comience la clase, no te preocupes. Ahora sí, ya nos estamos dejando de conectar. Ya nos decimos goodbye, goodbye, goodbye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.